Vamos allá señoritas Yo soy que eres una señorita manica Voy a ser más señoritas cuando os pego una follada ahora en la carrera Pero mira lo que cerdo que es Que es muy cerdo tio Bronco que me has volcado Braster Venga enhorabuena Hey Braster que cerdo eres tio Estratu Ha sido el puto Stratus tio que me ha doblado como una lagartija tio Has visto Ivan como te estoy respetando De momento si De momento si Ya te habría respetado Es para la izquierda tio Que es el Stratus Es que es un cerdo Yo creo que por ahí a lo mejor se podria atajar eh No que va no acabo de atajar que casi pillo el Stratus eh Si si Vamonos Venga Espérate sabes A ver quien pilla Que dices Hay quien lo pilla Pero que dices tio Buaa Esta es que lo he pillado Esta es que lo pillo Pringos Oh que reaparecio tio Que primos En serio hermano Hola Hola Dios Wiki Estas gilipollas Adelantamos eh Vamooos Y la pillo una Explotao Vale Vale Que cerdo soy El puto es un normal del forever tio Pero que es esto Que haces Iván No lo se Que haces Con quien tropezado tio No se pero te haces Tito el invertido tio Mira que no pasoo Tio Tio Ivan tio pa que me he matado de gracia Que que soy yo Si Si Que dices Que me cae un coche encima Te juro que te dao si queres tio Si si Te da en el aire y todo Que le he dado como para disparar el turbo y en vez de turbo llevas misiles Ya ya Vale pues nada Me vas a dejar pasar Me vas a dejar pasar de una vez tio Que no paso ni la primera puta Tu culpa me acabas de reventar tio Bueno te voy a reventar toda la partida y ya esta Venga wiki tio Joder Madre mia Me vas a reventar toda mi Puta Como una chilla tio Oyo oyo Puto Iván tio No A ver Wiki 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 ¿Le estas doblando? No 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 ¡Doblando no! Si todavia estoy por la primera rampa Me he caido tio No no pero estamos todos aqui eh Estamos todas juntitos Si no me lo he cogido tio és33! vengues tío, que no me lo he cogido mira no ves me dejo el punto me dejo el punto buah chaval y he caido perfecto venga es un normal forever yo flipo vamos ahora si señor vale uff no que me caigo eh eso por hacerme no 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 vale 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 que es eso? va a tener eso pilla pilla puto vengue tío pero cabrón ah que te he matado tío mira el puto Stratus tío cago en la leche eee sin empujar eh guarrazo guarrazo dice y lo dice el que ha comenzado empujando sabes? ya ves tu un empujoncito de nada vamos allá ganado el forever ¿que dice? vale Stratus tío tú no me has matado tampoco tío 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 cago te 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 ¿cómo voy a ganar? ¿cómo voy a ganar? si no me habéis dejado ni saltar ni una puta solo está la carrera tío cada vez que hace una rampa me caía un coche encima tío Osea es que, es que vamos, el forever, el Stratus, me ha caído hasta el galgo que no está en la Yamada Es que es increíble macho, ala, ya está, ala mía, ala Me parió Me pudo iban chillando con ratígula Chaval, me gustó todo con la carrera Tu madre, como suave, te me hacen una hinchada de hostias Bueno está, me merecía ganar, se ha asustado el juego y me ha dejado ganar, ¿sabes? Si, 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 si Ay, ay, estoy llorando Se ha dejado la puta garganta y va, en esta carrera, tío Ay, ay, que hijo de puta Ya tienes carrera Ay, que desgraciado Como ha chillado al cabrón Ay 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 ¡Suscríbete!